Estamos en la Ciénaga San Silvestre haciendo un recorrido con el cual hemos hecho un repoblamiento de alevinos de bocachico, una especie nativa, una actividad muy importante para la salud de esta importante cuenca hídrica y además hemos realizado una actividad de avistamiento de aves con especies propias como el chavarrí, que se conoce como el guardián de la ciénaga. La salud y el potencial que tiene la salud de esta ciénaga para actividades de bioeconomía, de ecoturismo, de ciencia aplicada es muy muy importante. Es la primera vez que vengo a Barranca Bermeja, no conocía sobre este complejo de ciénagas que rodea la ciudad y muestra justamente un gran potencial para otro tipo de desarrollos económicos que van a seguramente traer prosperidad a la región. Los invito a que visiten Barranca Bermeja, muchas actividades relacionadas con la naturaleza y particularmente aquellos que hacen avistamiento de aves, un lugar espectacular. Perfecto. Dentro de las muchas áreas que tenemos para los procesos, esta área que es la que denominamos sala de proceso, es donde se inicia todo el proceso reproductivo. En este momento tenemos reproductores de bagre rayado, que como nos explicaba ahorita Johnny, van a ser sacrificados para obtener unas muestras de sus sistemas digestivos.